Bienvenida para la firma de los convenios son viales. En el primer tema del convenio de mantenimiento vial desde Mazda hasta Chaitaxi, como bien saben ese es un recurso que no se invirtió en un proyecto turístico en el choque. El otro tema de necesidad es la vía Loma del Cortete hasta Celata. Que se dan las vueltas, el uno dice una cosa, el otro otra cosa, entonces nosotros queríamos saber también la palabra de los señores concejales, de cada uno de ellos, para saber el criterio, por qué no se firmó la anterior vez, entonces por qué nos hacen venir de nuevo, son tres veces que nos hacen venir y recién creo la tercera vez vamos a firmar el convenio. Quiero saber de manera personal porque en un convenio el dinero ya se ha ejecutado en la plaza de productos, ¿no es cierto? Entonces más podríamos firmar otro convenio sobre a lo mejor queriendo hacer lo mismo, pero estamos nosotros empeñando a la otra administración. Hemos aprobado el convenio desde mantenimiento vial desde Mazda hasta Chaitaxi, consta los recursos en la municipalidad. El segundo, teníamos esa dificultad, en la propuesta del convenio de la prefectura, ellos quisieron desconocer, de acuerdo al convenio que nos plantearon, quisieron desconocer que no hemos usado esos recursos en la plaza del productor, está invertido allí, les hemos hecho llegar, el otro día estuvo el técnico de la prefectura aquí, hemos hecho llegar todos los informes que ya habíamos hecho llegar, se retomó con el procurador síndico de la prefectura, y finalmente ellos nos han dicho ya, está invertido en la plaza del productor, ya el municipio no nos debe nada, pero ahora nace un dilema. Si ya la prefectura reconoce que está invertido, nos exige que sigamos compensando, ¿de qué? Por tanto, el convenio que nos están queriendo obligar a firmar, nosotros nos han dicho que no. Y la señora prefecta, ¿qué les dijo? Nos dijo a nosotros, tenemos los 48 mil dólares, por eso es el reclamo de la gente, nosotros no sabíamos eso, la señora prefecta nos dijo o no nos dijo eso. Yo he revisado todo, y yo tengo que decirlo con claridad, el dinero está pero del un convenio, del otro convenio está invertido, y no voy a, tampoco podría yo permitir que ahorita se firme algún convenio planificando, no siento, planificando y ya prácticamente frenándonos a nuestra administración. Todo está en el portal de compras públicas. Si nosotros dejamos ahorita comprometiendo una obra, un mantenimiento vial, tenemos que tal vez dejar, la nueva administración tendrá que dejar de hacer obras de mantenimiento vial en otras comunidades para cumplir con lo que se firma hoy día. ¿Y eso qué es? Es una deuda flotante. Y eso es pegado para nosotros. La reunión anterior que habían tenido en la sala de, en el salón de eventos, el salón del pueblo, nosotros no conocíamos que iba a haber esa reunión. Estuvimos en la gobernación haciendo algunos trámites, y por eso no estuvimos, porque ahí hubiésemos dado toda la explicación, y no estuviéramos hoy, como dice el señor presidente de las periféricas, que ya vienen como tres veces. Es lamentable que se dé eso, pero es bueno informarnos de todo.